La concejala de Bienestar Social, Paqui Griñolo, y el concejal de Asociaciones, José Jiménez, se han reunido en las últimas semanas con asociaciones locales de índole social, para transmitirles personalmente el apoyo del Ayuntamiento y el interés del alcalde Gustavo Cuellar en mantener las subvenciones concedidas. Los responsables municipales se han reunido hasta el momento con 11 asociaciones que dedican su tiempo a luchar por los que más nos necesitan. Es el caso de Abriendo Puertas, ACFA, AFAME, Cometa Mágica y Puerta Mágica, entidades a las que se unen de Orugas a Mariposas, la Asociación de Lucha contra el Cáncer, Diapo, los mayores en Demoguer y Mazagón y APIME. Los encuentros se han organizado de manera individualizada para poder conocer con detalle las necesidades de cada asociación y valorar los proyectos que cada una de ellas quiere poner en marcha para el nuevo curso. El compromiso del Ayuntamiento sigue siendo el mismo de los últimos años, renovar los convenios de colaboración y atender sus posibles demandas para, en definitiva, seguir velando por todos esos ciudadanos que necesitan de nuestra ayuda. Con la Asociación de Empresarios Moguereños, Griñolo y Jiménez convocaron la reunión para pedirles que se sumen al proyecto Pictoteando, al que ya está adherido el Ayuntamiento, y para facilitar a las personas con trastorno de espectro autista que puedan reconocer edificios y organismos, haciendo de así Moguer un pueblo más habitable. En este intenso calendario de reuniones, el alcalde ha querido incluir una visita al área de atención temprana que la Asociación Abriendo Puertas ofrece a niños de entre 0 y 6 años. Esta aula está ubicada en el Edificio de Asuntos Sociales y ha sido objeto de una importante obra de adecuación y mejora que ha permitido incrementar las plazas concertadas por la Junta de Andalucía de 25 a 95. Un incremento más que considerable que ha sido posible gracias al empuje y a la lucha incansable de esta asociación moguereña, que preside en estos momentos Cristina Cubero. La nueva dotación cuenta con las infraestructuras y servicios necesarios para ofrecer una atención de calidad a los pequeños que acuden a este centro ubicado en dependencias municipales. Las obras han sido financiadas con recursos de la propia asociación y con la subvención que les concedió en su día la Fundación Inocente Inocente.